Los sueños no se queman. Con este lema, Anthony Flores da inicio a la cena a beneficio de su anhelada reconstrucción. Luego de que Reimi Gastronomía Peruana se viera afectado por un incendio el pasado 15 de agosto por fallas eléctricas, dando paso a una nueva etapa de su local, que pese al siniestro, sigue de pie. Los sueños no se queman, Reimi está ardiendo, seguimos vigentes, seguimos creciendo, y vamos a reconstruir pronto nuestro restaurante para que todo nuestro personal esté feliz de poder atender a nuestros clientes, a los que están a cargo aquí, que es Rolando Bobadilla, que tuvo a bien llamarme, tuvo a bien comunicarme que podía hacer uso de sus instalaciones para poder hacer un evento y poder reconstruir nuestro Reimi. Se ha portado súper bien, Rolando te lo agradezco bastante. El local, que fue el lugar de distintas grabaciones del programa Cocina Fácil de nuestro canal, tiene cerca del 80% del inmueble con daños. Incendio, que no afectó el apoyo de su clientela, que vino a degustar lo mejor que saben hacer, platos con la esencia de la cocina peruana. La alegría que se vive es propia del pueblo peruano, es como, afortunadamente he estado ya y es estar en una peña peruana, en la mallega, en la misma oficina donde sea. Mira, como dice la canción, el que viene a Reimi y conoce el Perú, es un poco así, es un poco así, porque cuando nosotros fuimos a Reimi por primera vez, quienes somos peruanos, volvimos a reencontrarnos con nuestro sabor original, te das cuenta. Entonces, yo creo que es eso lo que ha hecho que muchos vengan y apoyen este evento, esta iniciativa. Qué mejor oportunidad de disfrutar de la buena comida, de la buena música que están ofreciendo y a la vez apoyar a Antoni y a Ana María para poder acelerar la reconstrucción del local. La cena fue amenizada por distintos músicos y bailarines locales, entre estos los caballeros del bolero y John Pobis, quienes vinieron a entregar su arte y así apoyar el financiamiento de la limpieza del local siniestrado y la primera parte de la reconstrucción. Cuando estás lejos, empiezas a desarrollar ya un sentido de la hermandad que va más allá de lo que tú puedes entender, incluso de lo que puedes expresar. Le pasa algo a Antoni, es como si nos pasara a cualquiera de nosotros, te das cuenta. Era como un deber venir, traer las cosas que uno puede aportar al evento y Reimi tiene que reconstruirse. Es el primero de varios eventos que irán en directo beneficio a levantar la fuente de trabajo de ocho familias que aún se mantienen trabajando en el otro Reimi, por lo que si quiere seguir apoyando y degustando del sabor peruano, aún existen posibilidades. Invitar a todos los clientes de Reimi a que se acerquen a San Martín 0675, local 6, porque todo el personal de Reimi está atendiendo junto al equipo del otro Reimi, con un horario modificado, ya que somos bastantes personas, de 12 del día a 12 de la noche en horario totalmente corrido. La cocina del Reimi los espera con alegría a todos quienes quieran seguir degustando de un pedazo del Perú en el sur de Chile. El Reimi sigue vivo porque los sueños no se queman.